Para ayudarnos a calificarlos, tenemos a dos jurados de lujo. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a la actriz y cantante, también productora Tatiana Ali. Y a el artista poseedor de varios discos de platino, miembro de los Black Eyed Peas Tabú. ¡Gracias! Nos vemos en los Black Eyed Peas y ahora realizando trabajo como solistas. Lo que ellos han hecho ha sido un cambio. ¿Tú has tenido ese tipo de retos en tu vida? Hice mucho, Padre, pero gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, mis hijos. Tengo cinco años sobrios. Vamos a comenzar entonces con la familia Vigil. Ella ha perdido un tercio de su peso total. Vamos a ver esta historia. ¡Ale, usted! ¿Cómo te sientes? No puedo evitar emocionarme, porque es verdad. Todo lo que dije es cierto. Esas son las ganas que tengo de seguir viviendo, de seguir luchando. Hacer una lucha así es sacrificio, pero lo que más me gusta es una persona que me inspira, y usted me inspira mucho. ¡Ale, usted, aquí se les ve mejor! Bueno, nuestro siguiente participante era el que más peso tenía cuando comenzó la competencia. Vamos a ver el video. Es que eso es lo que se pasan haciendo allí, son ejercicios, ni en la mano. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 a Era 52 y ahora un 36. Cuando tú llegaste a esta competencia, te peleabas con todo el mundo. El hecho de que no me sentía bien conmigo mismo hacía que la otra gente se sintiera mal, porque yo sentía que así yo iba a ser una mejor persona. No me iba a ver mejor. En realidad lo único que hice fue verme como un tonto y desilusionar a mucha gente. Nadie perdió. Ustedes son ganadores. Todos. Porque lo que hicieron, lograron. Y es una costa maravillosa para ustedes. Yo quiero agradecer a nuestros dos jueces, Tatiana y Tabú. En donde tenga vida, la verdad es que no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.